Cuando pensamos en computadoras, lo primero que viene a nuestra mente es la imagen de la computadora personal, la inconfundible PC. En casa utilizamos computadoras para hacer tarea, investigar en Internet, comunicarnos con amigos y familia e incluso para jugar y relajarnos. Pero debemos recordar que las computadoras están presentes en muchísimas actividades de nuestra comunidad. Podemos encontrar computadoras en las escuelas, apoyando el proceso de enseñanza, en los hospitales, ayudando a médicos y enfermeras, en la mano de la persona que toma las órdenes, en nuestro restaurante favorito, con dibujantes, creadores de video, música, televisión o cine. Dentro de nuestros automóviles, controlando los procesos del motor o mostrando al conductor mapas y rutas. En aeropuertos y terminales terrestres y marítimas. En las tiendas, para cobrar a los compradores y para llevar el control del inventario. Trabajando con las fuerzas del orden, para tenerlas al tanto de todo lo que sucede en la ciudad. ¿En qué otros lugares te imaginas que podamos encontrar computadoras?